Pasadas las 10.30 horas de esta noche, al menos 9 vehículos quedaron varados sobre el puente Rolando Arjona de Culiacán, tras pasar por encima de artefactos metálicos, conocidos como ponchallantas. Este tipo de artefactos hechizos, realizados con varillas cortadas, suelen utilizarse por parte de grupos de la delincuencia organizada, para frenar el avance de las autoridades en persecuciones o operativos. Sin embargo, se desconoce la razón por la que fueron lanzados en esta zona altamente transitada. Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública, confirmó este hecho y solicitó a la población tomar precauciones. Sobre el puente de Rolando Arjona, un vehículo civil lanzó ponchallantas, los cuales afectaron a varios vehículos, por lo que se solicita a la ciudadanía tome sus precauciones. Las autoridades estamos apoyando a los conductores y retirando estos artefactos, detalló el secretario. Hasta este momento, se desconoce el objetivo de esto, ya que no se tiene información de ningún operativo en esta zona y tampoco se reportó ninguna persecución. Sin embargo, esta no es la primera vez que se arrojan ponchallantas en zonas altamente concurridas, ya que el pasado mes de enero, en la avenida Álvaro Obregón, también fueron arrojados cientos de estos artefactos, reportándose alrededor de 15 vehículos dañados.